Hola amigos, bueno, voy a realizar este pequeño vídeo para documentar un poquito cómo va a ser la experiencia de vacunarme para el COVID-19. Bueno, el pasado miércoles recibí un SMS, como le está pasando a la mayoría de los gallegos que se tienen que vacunar, y dándome la cita para mañana, sábado, día 29, a las 13.34 horas. O sea, faltan ahora 24 horas aproximadamente para que ocurra ese evento. Bueno, voy a ver cómo es, a tratar de contaros cómo es la reacción que pueda tener o la que no pueda tener, ya veremos, después de poner la vacuna. Bueno, pues 24 horas antes estoy bien, no hay ningún problema de salud que ya os sepa. Hasta el día de hoy, a no ser que haya sido asintomático, no he tenido el COVID-19, y bueno, he convivido con más personas a lo largo de este año y medio, y tampoco nadie se ha contagiado. Entonces, supongo que no he tenido la enfermedad, ni yo, ni nadie del entorno familiar. Bueno, mañana continuaré con este vídeo, en el momento en que, pues ya se me haya puesto la primera dosis, y os iré contando un poquito qué es lo que pasa en las próximas 24 horas, y en las próximas 48 horas. O sea, a ver qué es lo que pasa el sábado, después de esa vacuna, y qué pasa el domingo. Que es cuando la gente dice que, bueno, pues que hay una reacción, que puede haber una reacción, que si dolor de cabeza, que si tal, a ver qué es lo que ocurre. Yo no voy a poner, a tomar nada, no voy a tomar ningún paracetamol ni nada anteriormente a la vacuna. No digo que no lo haga después si ya tengo algún síntoma, pero en un principio no. Voy a ir así, tal cual, y bueno, pues a ver qué es lo que ocurre. Pues nada, continuamos mañana este pequeño vídeo. Gracias. Hola, hola de nuevo. Bueno, pues aquí estamos, en el día de la vacunación. Llegamos, llegué con tiempo de sobra, porque pensé que iba a haber mucha cola, porque decían que iba a haber mucha gente vacunándose hoy. Después me confirmaron que solo son 5.000 hoy, porque solo vacunan por la mañana. Pero bueno, vamos, que llegué, tenía cita para las 13.34 y llegué a las 13.05. Y a las 13.12 ya estaba vacunado. O sea que fue muy rápido. Ya no hubo que esperar prácticamente cola ninguna. Entré y salí. Y ahora, después de la una y media, después de esperar los 15 minutos de rigor, pues ya voy de camino al centro otra vez. Y bueno, pues de momento, deciros una cosa, que estaban vacunados con Pfizer y ya a mí no me ha tocado, me han administrado Moderna. Y bueno, ahora hay que esperar en vez de 21 días, 28, según me dijeron ahora. En 28 días me volverán a avisar para ponerme la segunda dosis. Bueno, de momento, que llevo ya prácticamente más de media hora con la vacuna puesta. No noto absolutamente nada. Hay gente que nada más ponerle la vacuna en el brazo ya notaba dolor en el brazo intenso. Yo de momento estoy perfectamente. Lo único que noto es el esparadrapo que me va tirando un poco, pero nada más. No noto ningún tipo de dolor de momento. Ya os digo, llevamos media hora desde que me pincharon. Estoy bajando tranquilamente desde la ciudad de la cultura a pie, que está un día estupendo de sol. Y bueno, pues de momento no tengo absolutamente nada. Ni dolor de brazo, ni noto nada raro. Porque, bueno, sé que había gente que tenía síntomas de dolor en el brazo, hormigue una mano, tal. Yo de momento estoy perfectamente, de hecho, estoy sujetando el teléfono para grabar el vídeo con la mano en la que me han, en el brazo con el que me han inyectado, el brazo izquierdo. Bueno, pues nada. Gracias, 1 kilómetro. Duración, 12 minutos 28 segundos. Pues nada, después de la introducción del 1 kilómetro, que es lo que llevamos andando desde que empecé a bajar de la ciudad de la cultura, pues bueno, deciros que de momento nada más. Pues seguiré grabando un poco a lo largo de la tarde y demás, a ver si hay algún síntoma o algo y veremos cómo vamos en adelante. Pues nada, de momento todo fenomenal. Con la primera dosis de Moderna ya a bordo y veremos qué es lo que ocurre. Venga, amigos, nos vemos. Hola de nuevo, amigos. Son casi las 6 y 10 de la tarde. Ya han pasado 5 horas desde que me vacunaron. Y bueno, pues de momento decir que nada, de nada, ningún síntoma o por lo menos no se aprecia. Lo único que tengo es como una ligera magulladura, como un pequeño bultito donde me han pinchado, pero que apenas da dolor. No hay ningún dolor. Es más bien la molestia de tener ahí a veces cuando se mueve el brazo un poco, pero nada más. No tengo ni dolor en el brazo ni de momento nada. Tengo un ligero calor en la cara, pero bueno, yo supongo que eso es porque acabo de andar ahora y además hace calor. Está una tarde de calor bastante fuerte, de 25 grados. Y no tengo ningún termómetro aquí para tomarme la temperatura, pero bueno, estoy casi seguro que fiebre, fiebre no tengo. Entonces, bueno, cinco horas después todo sigue normal, sin ningún problema. Y veremos cómo va a lo largo de la tarde. Ya iré grabando más vídeo para ver si hay alguna complicación de aquí a la noche. Pues nada, seguimos adelante, amigos. Gracias. Pasado ya más de 24 horas, ya casi llevamos 36 horas desde que me han vacunado. Y bueno, no he hecho el vídeo antes porque no tengo ningún síntoma. Sigo exactamente igual. Pasé todo el domingo perfectamente. No tengo absolutamente nada. Si no hay ninguna otra novedad en los próximos días, pues no volveré a grabar ya más porque bueno, pues doy por finalizado ya que han pasado más de 24 horas, casi 36 y sigo exactamente igual. No tengo ningún problema. Por lo tanto, pues nada, parece ser que esta vacuna de Moderna, pues no nos ha dado ningún problema. La primera dosis. Veremos qué pasa en estos 28 días antes de que nos lleguen a poner la otra dosis y después veremos cómo actúa la segunda dosis en el cuerpo. De momento la primera, pues sin problema ninguno. No hay ningún tipo de molestia. Absolutamente nada. No ha pasado nada. Nada más que ligera molestia en donde está el pinchazo en el brazo y nada más. Venga amigos, muchas gracias. Hola amigos de nuevo. Bueno, ya había dado por cerrado el vídeo del diagnóstico, pero bueno, llevamos, llevo ahora mismo poco más de 66 horas. Lo digo porque a las 66 horas, es decir, hoy a las 7 de la mañana más o menos, una vez que me he levantado. Tengo como un malestar general, como un ligero mareo, una presión aquí encima de la cabeza y tal, que no sé si está relacionado con la vacuna o no. Pero bueno, no es nada grave, pero sí noto esa cierta molestia y puede que sea una reacción de la vacuna, pues eso, 66 horas después. Espero que no vaya más. Ya os iré contando si pasa o no, pero de momento ya ha pasado estamos ya en las 11 de la mañana y sigo con ese pequeño malestar. No es una cosa grave, ni me duele la cabeza mucho, ni nada. Simplemente es una ligera presión y me noto cansado. Bueno, cansado ya me notaba ayer un poco, pero eso ya es habitual en mí, entonces no le di mucha importancia. Pero hoy sí que me siento como medio mareado, como estar en otro sitio y no me siento muy centrado. Pero bueno, a ver qué es lo que pasa en las próximas horas, si va a más o si disminuye. Ya os iré contando. Gracias, chao. Hola de nuevo, amigos. Bueno, ya estamos en otro día más. Ya han pasado un montón de días desde que me vacunaron, desde el sábado. Hoy es miércoles. Ayer ya os dije que me encontraba así un poco raro y tal, pero bueno, efectivamente no fue de eso. Era del cansancio, de dormir poco porque no llegó a más y hoy me encuentro perfectamente de nuevo. Ya tampoco tengo ninguna molestia en el brazo. Lo que tenía ahí como la amazadura ya no está tampoco. Y bueno, pues ahora supongo que ya está todo listo. De la primera dosis no hemos tenido ningún problema y ahora hay que esperar a que nos pongan la segunda dosis a ver qué es lo que pasa. Pues nada, doy por finalizado aquí el vídeo. Si no pasa nada más y nada más decir que esta vacuna no me ha dado ningún tipo de reacción ni me ha hecho nada y todo está perfecto. De momento no noto absolutamente nada ni noté absolutamente nada durante todos estos días después de haber puesto la vacuna. Pues nada, amigos, gracias y esta es mi experiencia de la vacuna del COVID-19 con la vacuna de Moderna que me han puesto. Y nada más, pues a ver qué es lo que pasa con la segunda que volveremos, volveré a grabar otro vídeo y a ver qué es lo que pasa. Gracias. Hola, amigos. Bueno, llevo ya 27 días desde que me pusieron la primera dosis de la vacuna. No he tenido prácticamente ningún problema, salvo aquel pequeño picor en el brazo una semana y un día después de haber puesto la primera dosis, pero que se pasó en nada en dos días. No fue nada grave. Y bueno, pues mañana dentro de unas 24 horas me toca de nuevo la segunda dosis y os contaré qué tal va. Esperemos que vaya también como la primera y que no haya ningún problema. Pero bueno, a día de hoy, 24 horas antes de poner la segunda dosis, estoy bien, no tengo ningún problema. Y a ver qué es lo que ocurre mañana, tan pronto no me pongan la primera, la segunda dosis. Hablamos de nuevo mañana. Chao. Hola. Bueno, pues llegó el día. Voy camino de la Ciudad de la Cultura. Está el día nublado y voy un poquito a pie con un poco de tiempo. Falta todavía un poco más de una hora para la cita. Espero poder llegar a tiempo. Aún estoy un poco lejos. Y bueno, me encuentro bien. Y vamos a ver si nos ponen la segunda dosis sin ningún problema. A ver si tenemos la misma suerte que con la primera. Bueno, luego os cuento. Gracias. Hola. Bueno, pues acabamos de... acabo de salir de... de vacunar la segunda dosis. También sin ningún problema. Prácticamente ni me enteré del pinchacito. Fue instantáneo. No sé ni siquiera si me llegó a poner vacuna. En serio. No fue nada. Es un pinchacito y ya está andando. Y bueno, pues de momento ningún problema. Esperen los 15 minutos de rigor como siempre. Y ahora estoy bajando por el bosque de Galicia con unas vistas preciosas de Santiago. Y bueno, pues a ver ahora cómo van las próximas horas. Me avisó de que la segunda dosis, como hacen con todo el mundo, sí va a dar reacción. No es igual que la primera. Y bueno, pues a ver qué es lo que pasa. Yo conozco casos de gente que le dijeron lo mismo y tampoco tuvo reacción. Otra gente sí, efectivamente, tuvo reacción. Bueno, pues veremos qué es lo que pasa y lo iré contando en las próximas horas. Ahora hace escasamente, vamos a ver... Sí, hace escasamente media hora que me han puesto la vacuna. O sea que de momento todo bien. No me duele el brazo, no me duele nada. Estoy en perfecta forma todavía. Venga, nos vemos un poco más tarde. Hola amigos. Bueno, pues ya llevamos media tarde después de la vacuna. Son ahora las 8 y 13 minutos. O sea, llevo ya unas cuantas horas. Y bueno, deciros que esta vez sí estoy experimentando un poquito más de molestia en el brazo donde me han pinchado. A estas horas, si lo tengo quieto no, pero si lo tengo que mover o algo, pues sí que noto como que está más dolorido que la otra vez. La otra vez era una cosa muy leve. Hoy ya noto un poquito más de ese pequeño dolor si lo muevo. Pero tampoco es una cosa excesiva. De todas formas, llevamos muy poquito tiempo. Y es el único síntoma que tengo de momento. A ver si sigue así o hay más síntomas a lo largo de la tarde-noche. Bueno, pues nada, os sigo informando. Ya os digo, me pincharon a las 12 y 19 y son las 8 y cuarto. O sea, que llevo 8 horas y de momento es la única molestia que tengo y todo va bien. Pues nada, nos vemos un poquito más adelante. Gracias. Hola amigos. Bueno, ya es domingo por la mañana y os puedo decir que esta vez sí me está haciendo reacción la vacuna. Y fue una noche un poco rara. Es decir, me acosté tarde ya, pero bueno, a la hora de haberme acostado ya no me encontraba un poco bien y tal. Estoy hablando de las 4 de la mañana. Me volví a quedar un poco dormido y tal, pero a las 6 y cuarto de la mañana, no sé, 18 horas después tenía bastante calor y escalofríos. Y bueno, me tomé la temperatura y tenía en ese momento 36 de temperatura. No es mucho, no es fiebre todavía fuerte, pero bueno, una hora después seguía con los mismos síntomas y tenía casi 37. Ahora mismo, a las 9 de la mañana, me había bajado otra vez a 36,5. Pero bueno, supongo que es porque me levanté de cama y ya no estaba tan tapado como antes, ¿no? Entonces bueno, supongo que irá evolucionando así. Pero bueno, me encuentro cansado y me encuentro con muchísimo calor en el cuerpo y también con escalofríos. Eso es lo único que tengo de momento. Y bueno, pues a ver si se va quedando así o va a ir empeorando. Veremos qué es lo que pasa. Ahora mismo son las 9 y cuarto. Y bueno, pues a ver, a ver cómo vamos. Yo os iré contando. Hola otra vez. Bueno, pues se han pasado ya 24 horas y sigo estable con una temperatura de 36,7. Para mí, hombre, no es fiebre, pero para mí es un poco elevada porque yo siempre estoy sobre 35 y pico. Pero bueno, a ver cómo va a evolucionar la tarde. De todas formas, tengo el cuerpo ardiendo, noto la cara con muchísimo calor. Estoy bastante cansado, pero no tengo ningún otro problema. A ver cómo se va desarrollando la tarde de este domingo. Venga, chao. De nuevo, amigos. Bueno, pues ya estamos en lunes. Ya han pasado, ahora mismo ya han pasado 48 horas. Ya es más tarde de las 12. Son las 12.23 del mediodía. Y bueno, deciros que ayer, cuando me fui para cama, seguía teniendo una temperatura de 36,7, 36,8. Esa temperatura duró durante toda la noche. Incluso por la mañana, cuando me levanté, seguía teniendo esa temperatura. Pero alrededor de las 9 de la mañana de hoy, me empecé a encontrar ya bastante mejor. Es decir, no tenía esa sensación de esas molestias musculares que tenía ayer o con las que me levanté por la mañana aquí detrás en el cuello. También me empecé a poner mejor y a las 10 de la mañana me tomé la temperatura y regresó ya la temperatura a mi estado normal, a 35,2. Ahora mismo tengo 35,7. Pero bueno, está ya en los parámetros normales que tenía antes de vacunarme. Me siento todavía cansado, con sueño, porque las dos últimas noches no dormí bastante, no dormí muy bien. Pero creo que los efectos de la vacuna o los efectos secundarios de la vacuna ya se están yendo. De hecho, la temperatura ya ha bajado y me encuentro bastante mejor. Ya no tengo esos dolores musculares que tenía ayer o esas molestias más bien, molestias musculares. El dolor del brazo también se fue ayer sobre las 9 o 10 de la noche, más o menos. Fue como de repente, es decir, en un momento determinado ya podía mover perfectamente el brazo. Noto lo que es el pequeño bulto de la inyección y me pica un poquito de vez en cuando, pero ya no es ese dolor en el brazo que no lo podía extender ayer. A las 10 de la noche o así ya podía hacer con el brazo lo que quisiera. Bueno, si no hay ninguna otra novedad, pues esos son los efectos secundarios de esta vacuna. Veremos qué es lo que pasa en las próximas horas, pero bueno, van 48 horas y me encuentro ya bastante mejor. A ver cómo evolucionamos más adelante. Gracias.